Señoras y señores, vamos ahora con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de Géminis. Vamos ahora, vamos ahora a conocer qué dice tu numerología, qué dice tu numerología con respecto a las cartas del tarot. Vamos, comenzamos. Géminis, numerología uno. Géminis, cuídese de una trampa, de una mentira, de un engaño, de una traición. Vas a descubrir algo que te va a doler en el alma, que te va a doler en el corazón. Va a mover tus sentidos, va a mover la fibra de tu alma, de tu ser. Vamos ahora con Géminis. Numerología dos. Copas. Esta es una carta que habla del lado masculino y del lado femenino de cada persona. El lado maternal, el lado paternal. Vas a tener un lado paternal. Vas a tener un lado maternal. Vas a estar susceptible, emotivo, sentimental, muy movido, muy movida a nivel emotivo, sentimental. Copas. Te veo fiesta, reunión, compartir. Vas a comer con unos amigos. Vas a compartir con unas amistades. Vas a celebrar con unas amistades. Géminis, numerología tres. Nunca hagas algo que los demás quieren que tú hagas. Ten cuidado. No te salga de tus costumbres. No te salgas de tus costumbres. Tenga mucho cuidado que a usted la vayan a involucrar en algo que no tiene nada que ver. Y por hacerle caso a una persona, vayas a cometer el peor error de tu vida. Tenga mucho cuidado. Veo lágrimas. Veo sentimientos, susceptibilidad, situación emotivo, sentimental en tu vida. Vamos con Géminis. Numerología cuatro. Vas a sentir un olor fuerte en la puerta de tu casa. Estás durmiendo con perturbaciones. Estás durmiendo con escalofrío. Estás durmiendo con algún tipo de ansiedad. Tú has sentido como un olor extraño en la puerta de tu casa. Cuídese de humos. No dejes la cocina encendida. No dejes velas mal ubicadas. Cuidado con el fuego, las medicinas, los niños. Esto es un hecho insólito en la puerta de tu casa. Un suceso insólito en la puerta de tu casa. Vamos con la numerología cinco. Bastos. Vas a tener revelaciones, sueños premonitorios. Vas a soñar con difuntos, con personas que desde el más allá tratan de comunicarse contigo. Tratan de hablarte, tratan de manifestarte algo, tratan de hacerte entender algo. Bastos. Vas a montar tu negocio propio. Vamos con Géminis. Numerología seis. Una falta de respeto por parte de una persona muy, pero muy allegada a ti. Cuidado con una controversia con alguien. Vayas a tener una discrepancia con alguien. Una rivalidad con alguien. Celos con alguien. Una molestia con alguien. Un altercado con alguien. Cuidado con alguien que vaya a hacer uso de la cercanía que tiene contigo. Vaya a abusar y te involucre en algo que tú no tienes absolutamente nada que ver. Vamos con la numerología siete. Vas a desarrollar tu parte espiritual. Vas a conectar con tus ancestros. Vas a conectar con tu mundo místico. Vas a conectar con tu mundo fenoménico paranormal. Vas a conectar con tu mundo del más allá. Vas a conectar con tu esencia, con tu magia interior. Vas a conectar con la parte esotérica, mística. Sentirás ese impulso, esa vocación hacia el mundo religioso. Vamos con Géminis. Numerología ocho. Un mal agradecimiento por parte de una persona muy cercana a ti. Sentirás pasos en tu casa. Sabrás las noticias de una persona que está enferma. Sabrás las noticias de una persona muy querida tuya. Que está pasando por un momento bastante difícil. Espadas. Te vas a hacer un tratamiento médico. Cuidado con indigestión. Problemas estomacales. Ardor estomacal. Un cierto malestar físico. Géminis. Numerología nueve. Copas. El nacimiento de una criatura. El embarazo. El parto por cesárea. La llegada de una criatura. La llegada de un bebé. El nacimiento de alguien muy especial. La celebración. El bautizo. La confirmación de un bebé de una criatura. Veo la familia está de fiesta. O va a estar muy emotiva. Muy sentimental. Muy movida en los sentidos. La familia va a estar reunida. O en una fiesta. En un compromiso. En una celebración. Veo un compartir. Con los miembros de la familia. Amigas y amigos del signo de Géminis. Vamos a ver qué dicen las cartas del tarot. Para ti en tu signo del zodíaco. Veamos. Te veo dinero. Vas a descubrir una persona de poder. Una persona con alta influencia a nivel espiritual. Alguien te está haciendo un rezo en tu contra. Alguien quiere que tú pierdas un dinero. Que no ganes. Alguien de tu pasado. Vuelve a atormentarte la vida. ¿Quieres saber de alguien? Que quizás en el pasado fue muy especial para ti. Hoy. Mañana. Después de tanto tiempo. Veo que vas a hacer un trámite legal. Que te va a permitir a ti poder cruzar fronteras. Por fin. Te van a llamar para que firmes un documento. Que te otorga un importante permiso. Vas a tener que irte a hacer trámites. A una oficina pública. A esperar un resultado positivo. Alguien que está cerca de ti. Alguien que está cerca de ti. Tiene un muerto arrecostado. Alguien que está cerca de ti. Tiene un muerto arrecostado. Le sientes la presencia. Huele mal. Siente un olor putrefacto. Esta persona. Está siendo absorbida. Deliberantemente absorbida. Por una entidad espiritual. Alguien. Tú te vas a casar. O quieres casarte. Pero hay alguien. Que a nivel espiritual. No lo quiere permitir. Oros. Veo que hay un ofrecimiento. Para darle. A usted. Una oportunidad. De hacer un negocio. Te van a dar una oportunidad. Para que tú hagas un negocio. Te van a dar un préstamo. Para que tú hagas un negocio. Te van a permitir un préstamo. Para que tú hagas un negocio. Vas a recibir un dinero. Que vas a invertirlo. En un negocio tuyo. En la parte de tu salud. Evita la ingesta. De bebida. Te vas a dar un mal golpe. Y ese golpe. Puede que sea traumático. Cuidado con el hígado graso. La comida. Con mucho azúcar. Tú sabías. La fructosa. Ten mucho cuidado. Con el consumo. De demasiada fruta. La fructosa. Puede afectar el hígado. La fructosa. Puede afectar el hígado. O sea. Lo que comamos. Puede afectar el hígado. Lo que comamos. Puede afectar el hígado. En la parte económica. Veo que. Vas a gastar un dinero. Innecesariamente. En una fiesta. Vas a gastar un dinero. Innecesariamente. En una fiesta. Vas a gastar un dinero. En algo. Que no amerita. Que tú lo gastes. Y más adelante. En cinco días. Seis días. Siete días. Se te presenta una emergencia. Donde no vas a poder contar con el dinero. Que tú tenías guardado. Y que utilizaste. O vas a utilizar. Para otras cosas. En lo laboral. En tu trabajo te acosan. Tienes acoso. Algo te molesta. Te están molestando. Te están causando traumas. O tú te vas. A buscar un nuevo rumbo. O tú te vas. A buscar un nuevo camino. O tú te vas. A buscar un nuevo proyecto profesional. Pero veo que. En la parte de tu trabajo. Vas a renunciar. A situaciones. Que no competen contigo. Vas a renunciar. A situaciones. Que no convergen contigo. Veo que en la parte laboral. Quieres emprender tu propio negocio. Abrir tu propio negocio. Construir tu propio negocio. Levantar. Tu propio negocio. En el amor. No permitas que se muera el amor. El amor va a estar estable. Veo que vas a tener como un compromiso con tu pareja. No permitas que se muera el amor. Aunque están felices por fuera. Por dentro tienen un volcán. No permitas. Que en el amor. Tu relación se vuelva costumbre. Dedícale tiempo. Dedícale amor. Dedícale entrega. Pasión a tu pareja. Disfruta con tu pareja. Soltero. Vas a recibir ayuda espiritual. Vas a terminar una relación amistosa. Por parte de una persona. Que te fue infiel. Te fue deshonesto. Te fue deshonesta. Hay una persona que sabe secretos tuyos. Y esa persona se lo cuenta a otras personas. Están regando tu vida. No hables tanto de tus problemas. Están regando tu vida. Soltero. Vas a cumplir una promesa en otras tierras. Divorciado. Espadas. Un conflicto. Un conflicto legal. Copas. Unas lágrimas. Te sientes decepcionado. Decepcionada. Porque en tu divorcio. No te están correspondiendo como tú quieres. Vas a tener que conformarte. Con lo que se pueda. Con lo que se pueda. Vas a tener que conformarte. Espada. Copas. Oros. Divorciado. Apart. Te apartas de tu familia. Quieres comenzar una nueva vida. Quieres empezar una nueva vida. Primer decanato del signo de Géminis. Vas a mudarte. Vas a recibir ayuda espiritual. Alguien se va a enamorar de ti. Te digo algo. Vas a sentir una presencia. A las tres de la madrugada. Tú te vas a levantar. Hay un espíritu. Que te está alertando. Te está limpiando. Te está despojando. Para sacarte una brujería que te hicieron a ti. Para que tú no fueras feliz con alguien. Segundo decanato. Te veo dinero. Te veo dinero. Te veo poder. Vas a acumular poder. Vas a administrar poder. Vas a tener poder. Usted se gana un premio de la lotería. Te ganas mucho dinero. Y vas a ser la elegida. La elegida. Para sumarte en un importante negocio. Que te va a generar rentabilidad. Tercer decanato. Te separas de una persona. Descubre que te están haciendo brujería. Oros por dinero. Alguien sabe. Que tú estás manejando dinero. O tienes dinero. Hay una persona. Que está interesada. En tu estabilidad económica. Ya regreso con cáncer. Ya regresamos con cáncer.